En este video vamos a ver cómo crear un enlace para una reunión de Teams desde la plataforma Brightspace. Para ello, vamos a ingresar al curso en el cual queremos crear el enlace a la reunión y en la parte inicial nos vamos a desplazar hasta la opción Noticias de Actividad del Curso. En el botón Crear una Publicación. Daremos clic y luego daremos clic en Actividad. Colocaremos el que puede ser el nombre de este mensaje o de esta reunión. Voy a copiarlo para utilizarlo más adelante. Si voy a dar unas indicaciones a los estudiantes, como por ejemplo que daremos la clase de manera remota y en la parte inferior daremos clic en el botón de Adjuntar. En el menú que se despliega, daremos clic en la opción Actividad Existente. Y en el nuevo menú nos desplazaremos hasta la parte de abajo al icono MS Team Meeting. Daremos clic y se nos mostrará una ventana como esta, en la cual deberemos iniciar sesión. Esperaremos unos momentos y automáticamente la ventana habrá cambiado a Crear Reunión de Teams para el curso. Daremos clic en el botón Vínculo y simplemente debemos agregar el título de la reunión, la fecha en la cual se va a desarrollar la misma y el horario. En este caso lo voy a cambiar a una 30 y daremos clic en Crear. Vamos a esperar unos momentos y nos dicen que la reunión fue creada con éxito. Cerraremos esta pestaña no sin antes dar clic en el botón Insertar y daremos clic en el botón Publicar. Automáticamente volveremos al curso y como podemos ver se ha creado un enlace para iniciar una reunión virtual. Puedo acceder directamente a ella dando clic en Enlace Clase Virtual Si tengo instalada la herramienta o el cliente Teams de escritorio puedo decirle Abrir en Microsoft Teams Vamos a esperar un momento En la pestaña que se nos muestra tenemos diferentes opciones entre las cuales se destacan que podemos activar o desactivar la cámara tenemos también el micrófono una sala de espera y el botón Unir Ahora daremos clic en el botón Unir Ahora y como podemos ver ya nos encontramos en la reunión podemos resaltar también varios iconos que se muestran en la parte superior como por ejemplo Chat que nos va a permitir interactuar con nuestros estudiantes Buenas tardes por ejemplo Tenemos el botón Gente que nos permitirá ver un listado de todas las personas que se encuentran conectadas La opción Participar en la cual veremos si un estudiante ha levantado la mano se iluminará de color amarillo Reacciones si nos gustó un mensaje estamos sorprendidos La forma en la cual podremos visualizar la reunión como galería es la opción predefinida Así como también tenemos la opción para transcribir y grabar la reunión ubicada en el botón Más Vamos a activar y desactivar la cámara y activar y desactivar el micrófono Junto al botón de colgar la llamada o de salir tendremos el botón Comparte que nos permitirá compartir la pantalla Tenemos diferentes opciones para compartir la pantalla Y de esta forma estaremos proyectando nuestros estudiantes al mismo tiempo que podrán observarnos en la parte inferior derecha